Desde que Dina llegó... No hay un momento de paz en esta casa. Solo nos faltaba... ¿Canario, una piraña, un jalser? No, no y no. El novio. No. Es un pesado, un celoso, un machista. Pues no pienso tolerarlo. Cierra el picoloro. Y es que con magia o sin ella... ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Mis madres! ¿Cómo? ¡Ay, qué barba! Esta casa es un completo desastre. ¡Cosa! No te pierdas la serie que ha hechizado a más de 5 millones de espectadores. Aladina. Lo verás el martes por la noche en la primera.